canal Puebla punto com. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. En este momento vamos a platicar con Sofía Lama. Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, Chava. ¿Y tú? Perfectamente ya con esta imagen, pues qué más puede pedir uno a la vida. Oye, lo primero es en Puebla, ¿de dónde eres? Platícanos. Yo soy de aquí. ¿Es de Puebla? Yo nací, yo crecí aquí. Para mí, bueno, regresar a hacer una película a mi ciudad es increíble. Se dio la casualidad. Yo cuando me enteré que la película se iba a hacer aquí, para mí fue una gran sorpresa. Bueno, mi familia está feliz, que puedo compartir con mi familia y con mis amigos este proyecto y que van a poder ver en la pantalla grande lo que es Puebla ahora, que está realmente espectacular. ¿Te gusta actualmente Puebla? Me encanta. Yo lo dejé hace muchos años y apenas que regresé me sorprendió. Ya hasta me pierdo, ¿tú crees? Sí, ya. Porque pues ya tantos puentes y tanta cosa tan moderna, ¿no? Está quedando divino. Sí, quedó una impresión muy buena. Platícanos de la película, ¿qué papel tienes tú ahí, Sofía? Yo tengo un papel bien bonito que se llama Vanessa, digamos que es la antítesis de Abril, ¿no? Porque es una mujer interesada, fría, que anda buscando a los hombres solamente por dinero. O sea, que eres la mala. Digamos que soy la mala. Más o menos como la mala. Exacto, exacto. Bueno, es obviamente un personaje para mostrar los valores y los no valores, digamos, ¿no? Siempre tiene que haber este tipo de personajes en una historia y, bueno, creo que es bastante común. Sí, se da. Me estoy divirtiendo muchísimo con este personaje. Y lo bueno es que obviamente siempre deja una lección porque es una mujer que al final las va a pagar. Entonces creo que está padre dejar un mensaje, dejar una lección en esta película. Es una película que habla del amor, de cuando no lo andas buscando o lo andas buscando y por fin aparece. Y creo que es importante, ¿no? Tocar el tema del amor y que la gente vaya al cine a divertirse y entretenerse. Oye, Sofía, ¿a quién crees tú que está dirigida esta película? A todo el mundo porque es para, desde adolescentes hasta adultos. Es una película para divertirte, es una película, te digo, para ir al cine a reírte y olvidarte un rato del trabajo y de todas las presiones de la vida cotidiana. Muy bien, Sofía, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Por cedernos esta entrevista. Un saludo a tus fans de Puebla. A toda la gente de Puebla que me ha apoyado, muchas gracias. Soy Orgullosamente Poblana y les mando un beso muy grande. Canal Puebla punto com.